Yo soy Club Redroid y te deseas la bienvenida a mi canal y uno más de mis videos En esta ocasión estamos en un test de qué superhéroes serías Y bueno, vamos a empezar Obviamente, si me dijeran o me preguntaran qué superhéroes serías, pues obviamente yo diría Spider-Man Y obviamente, aquí todas las cosas que consiguieran con Spider-Man yo las contestaría Pero bueno, vamos a intentar hacerlo un poquito original y lo que a mí me guste, ¿ok? No sé si me entiendan, ni yo me entendí, pero bueno, vamos a empezar ¿En qué lugar te gustaría vivir? En una Z, en una mansión, una casa común o en la Torre de los Vengadores No sé qué superhéroes vive en una Z Bueno, bueno, obviamente en una casa común ¿Qué colores te gustan más? Rojo y azul Rojo y amarillo, negro y gris y azul Yo digo que negro y gris Vamos ¿Qué te gustaría más? Volar, balancearte, corre Obviamente balancearte es de Spider-Man, pero a mí me gustaría más volar Si tuvieras un vehículo, ¿cuál sería? Una moto Una moto Un poder ¿Cuál tendrías? Pegarte a las paredes, ninguno, volar o supervelocidad Obviamente ya había elegido el de velocidad, digo el de volar hace rato Así que bueno, para estar variado, pues trepar las paredes, ¿no? Porque haz de cuenta Si quieres cambiar un foco Ya no buscas un banquito, simplemente te trepas a la pared y lo cambias Ok, tu novia Peeper, ninguna Amy, bueno Obviamente yo diría que bueno Sí, vamos a ver cuál Bueno, pues no es ninguna Pues novedad Creo que todos sabíamos este test desde el principio Yo lo sabía Bueno, no Bueno, nada, este es el test Soy Spider-Man Y ya No, no soy Spider-Man, soy Curcordroid Y nos vemos hasta la siguiente El test estará en la descripción Sí, en la descripción De abajo Sí Sí, sí, sí Ahí está Le pueden dar click Pueden entrar desde Android, desde la computadora Contestan el test Y me pueden compartir en los comentarios Qué superhéroes son Ya Nada, yo soy Curcordroid Hasta la próxima Espero que les haya gustado Y ya Bye